La organización humanitaria más grande que existe en el mundo, del que estoy orgullosísimo de pertenecer. Vine aquí y el primer día que vine a solicitarse voluntario, ya me mandaron a hacer transporte, transporte a niños y discapacitados. Los que estamos aficionados a los archivos vemos que si nadie deja algo escrito, se va diluyendo. El boca a boca está muy bien, pero claro, las personas pasamos y se nos va la historia. Entonces, a nivel, aunque sea de esas fotografías que tenemos, hicimos dos o tres encuentros de voluntarios y antiguos voluntarios. Entonces, estábamos todavía aquí, pero ya creciendo, ya no estábamos metidos en todo el organigrama, como decir, empujando de lo que da la Cruz Roja, pero sí queríamos que lo que habíamos vivido, que alguien lo conociera, y a través de esas fotos, de esos almuerzos, de esas fiestas, de esas maniobras que se hacían, de esas, entre comillas, catástrofes que hemos tenido que atender y demás. Soy socia y mi marido, porque mi mamá nos inculcó el amor a la Cruz Roja. ¿Y cómo no voy a guardar yo esto? Esto para mí es un tesoro. Yo quizá he aportado muchas horas a Cruz Roja en estos 20 años que va a ser de presidente autonómico, pero a mí Cruz Roja me ha dado un montón de... Si lo valoraría en porcentajes, si yo he dado un 10, Cruz Roja me ha dado un 90. ¿En qué? Pues en amistades, en el socio, en el trabajador, en el voluntario, en toda la institución, tanto a nivel nacional como a nivel local. La Cruz Roja le deberá a mi madre, pero lo que mi madre le debe a Cruz Roja, eso es impagable. Ella lo decía, la educación que yo he recibido en Cruz Roja es la que me mueve a hacer todas estas cosas. Las damas enfermeras de Cruz Roja hacían ir al hospital militar que estaba... Y ayudar en las operaciones, aprender, claro, todo lo experimental y todo, y luego a los enfermos, a los que habíamos operado, ¡ah, vamos, habíamos operado! Mis orígenes en Cruz Roja, mis orígenes en Cruz Roja, esto fue algo así como en el 1981. Es que se quería a la Cruz Roja, pero mucho, mucho, mucho. Y se notaba también en esa tómbola que decimos, tan sencillo, porque lo nuestro fue todo muy sencillo. Pero es que la Cruz Roja... ¡ah, para la Cruz Roja! Porque la gente pasaba. ¡Ah, la Cruz Roja se volvía a la hucha! Y lo mismo a la tómbola. Es que a la Cruz Roja se la quería muchísimo, popular, muy, muy popular, que es lo bonito. Y de hecho, lo sabes, mi mujer pertenece a Cruz Roja, mis hijos pertenecen a la Cruz Roja, la familia es Cruz Roja. Una satisfacción grande, porque no se puede decir orgullo en el sentido no de orgullo, como diciendo, la Cruz Roja, no sé, es algo que lo llevo dentro de mí y que la gente responde, que la gente responde, antes y ahora. Simplemente ver la sonrisa de un niño o ver la sonrisa de una persona mayor cuando tú estás colaborando con ellos y te ve por la calle y te dice adiós, Julio, en mi caso, hola, ¿qué tal? O sea, eso no se revierte con nada. Hemos vivido pandemias, guerras, conflictos, crisis, y bueno, que ahí hemos estado. Y eso yo creo que es lo que yo me enorgullece, estar en esta institución y el poder aportar tanto mis conocimientos, mi experiencia. Siempre digo que la vida es un aprendizaje, que nunca se termina de aprender. Me sentí identificado, plenamente identificado, con los principios fundamentales que reje la institución, sobre todo lo que es imparcialidad, lo que es independencia, lo que es neutralidad, sobre todo. La institución nos brinda esa oportunidad de conocer historias, historias que verdaderamente, bueno, pues muchas veces te da que pensar y ver que hay otras realidades que muchas veces, si no estás en estos campos, desconocemos. Tuve una conversación con esta magnífica persona que tenemos, gran hombre con un corazón de caballo, que es Fernando Reinares, nuestro presidente autonómico, y le dije, mira, Fernando, no tengo un duro, pero a partir de ahora voy a poder gestionar más mi tiempo. Entonces, hay forma de echar una manita en Cruz Roja, algo. Y así fue, me abrió las puertas y ya está hoy. Y ahí, después de muchos años que trabajé en Telefónica, he encontrado mi sitio a través del teléfono dentro de Cruz Roja. Y sí, me emociona y estoy contenta. Procuramos acercarnos a las personas que más o menos están muy solas. ¿Qué es lo que más satisfacción? Pues mira, hay un tópico que todos decimos que el voluntario recibe más de lo que da, pero es que aparte de ser tópico es una realidad. Y por lo tanto, una voz amiga, una voz que escucha, que es lo que intento hacer yo, pues trae mucha paz para ellos y mucho aprendizaje para nosotros. Soy socio de Cruz Roja desde 1975 y el motivo fue que quería hacer una aportación económica a una ONG. Creo que la Cruz Roja es una entidad muy transparente. Tiene una trayectoria de muchos años. Creo que es muy necesaria la colaboración, la medida en que las personas puedan, pues casi, casi es una obligación moral. Yo creo que las marchas pase sin el Cruz Roja, pues igual que otras organizaciones, sería imposible. Siempre ese agradecimiento. La verdad es que es maravilloso trabajar con la Cruz Roja porque me siento plenamente identificado con ellos en muchísimas cosas. Yo empecé a trabajar con ellos cuando empecé mi labor como coordinador de trasplantes y vi que ellos nos podían ayudar de muchas maneras. La más fácil era trasladando los órganos que nosotros obteníamos de nuestros donantes a distintas ciudades o venir a recogerlos. Es un cariño, yo creo que es recíproco por ambas partes y que para mí estar hoy participando en este 150 aniversario de Cruz Roja, la verdad que me siento súper, muy orgullosa, la verdad. La Cruz Roja al final no deja de ser un grupo de gente con unos valores, con un sentimiento de identidad y de pertenencia a un grupo que para el que tienen un máximo respeto son abnegados al trabajo, voluntarios incondicionales y excepcionales. No es normal encontrarse en esta sociedad además en la que estamos viviendo y más post pandemia, que la gente está un poco, todos estamos un poco más, como decirlo de alguna manera, más cambiados en relación a como éramos antes, es seguir encontrando a gente con esa capacidad de sacrificio, de esfuerzo, dedicación, trabajo, entrega, voluntarios, pues algo que es digno de agradecer y que siga durante mucho más tiempo así. Muchísimas felicidades a Cruz Roja desde la zona de la Rioja por esos 150 aniversarios. Son 150 años de ayuda a los más vulnerables. Quiero felicitar especialmente al personal voluntario, a los trabajadores contratados y al joven presidente, Fernando Reinares, que después de 20 años, de más de 20 años de trabajo, está llevando a la actuación de Cruz Roja a unas cuotas muy altas, a por otros 150 años más. Muchas felicidades. Desde la Unidad de Hacienda Rural de la Guardia Civil queremos felicitar a la Cruz Roja de la Rioja por esos 150 años al servicio de los demás. La Cruz Roja y la Guardia Civil siempre nos hemos encontrado y nos seguiremos encontrando en esa ayuda a aquel que lo necesita. Somos instituciones beneméritas. Enhorabuena, por supuesto, a todos aquellos servidores de la Cruz Roja que día a día, de manera desinteresada, prestan un servicio enorme a la sociedad. Gracias, Cruz Roja. Cuando yo llegué, en el 2002, no tenía ni idea por dónde empezar. Yo vine casada con mi marido y no tenía ni idea por dónde empezar, no sabíamos nada y vinimos a Cruz Roja. Aquí nos orientaron, nos dieron hasta alimentos, nos ayudaron de muchas formas y luego digo, esto lo tengo que devolver, tengo que hacer algo para devolver eso que hicieron por mí. Entonces, fue la forma que encontré de devolver ese favor y poder ayudar a más personas también. Un grupo de amigas y yo nos interesamos por el voluntariado que hacían en Cruz Roja y allí fue quien me metí. Y empecé haciendo voluntariado los sábados, de vez en cuando y demás, pero luego son los mismos niños y niñas que te preguntan, oye, ¿y mañana qué vamos a hacer en la ludoteca? Y tú, ah, pues no te lo puedo decir, es un secreto. Y te van picando, te van picando, entonces empiezas a interesarte poco a poco por hacer más cosas, por ver qué te ofrece la organización y un buen día te encuentras presentando tu candidatura a la Dirección Autonómica de Cruz Roja Juventud. Me gusta todo realmente. Me da satisfacción el poder ayudar a los demás, el ser útil a las personas que necesitan ayuda, lo que sea. Y la verdad que fue una experiencia, yo creo que de las más enriquecedoras de mi vida. Comparando la flor que empezó hace tres años con la flor que soy ahora y a las situaciones a las que me enfrento y demás, creo que me ha servido mucho para crecer como persona. Pues para mí la Cruz Roja ha sido mi vida. Media vida ha sido la Cruz Roja para mí. Para Isabel, media vida. La Cruz Roja será siempre, aunque el mundo se acabe, seguirá existiendo a Cruz Roja por lo que hace, lo que sigue haciendo y lo que hará. Cumplir 150 años no es fruto de la casualidad. Es sinónimo de trabajo, de esfuerzo y de haber prestado apoyo y ofreciendo soluciones a los problemas de quienes a lo largo de todo este tiempo se han encontrado en una situación de dificultad. Enhorabuena a todas las personas que formáis parte de Cruz Roja de la Rioja. Gracias a vuestro compromiso podemos aspirar a otros 150 años de solidaridad. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.